Saludos socios, seguimos recorriendo Chiriquí, en esta ocasión nos encontramos acá, en el gimnasio del colegio Cambridge, en la ciudad de David. En esta ocasión estamos en el torneo de la liga de tenis de mesa de Chiriquí, le llevaremos un resumen de todo lo que ocurra acá en este evento. Pero antes de llevar las incidencias de lo que va a ocurrir acá en este torneo, vamos a conversar un poco con el organizador de este, que es el profesor Lester Zanghai, que nos va a explicar un poco de lo que se trata la liga de Chiriquí y el tenis de mesa. Amigos del Facebook, del Instagram, del Twitter, de YouTube, estamos una vez más aquí en el gimnasio de la Columbus, estamos iniciando la liga de tenis de mesa de Chiriquí, avalada también por Meduca, por Pandeportes, por McDonald's, por Taurus, hay alrededor de nueve restaurantes en la localidad que están apoyando el proyecto de tenis de mesa de la provincia de Chiriquí. Es la primer liga de Chiriquí que realizamos, o sea, tiene doce ediciones, una por mes y bueno, cada vez, cada mes que están avanzando, las empresas se van agregando, restaurantes, empresas de publicidad se agregan, para que el tenis de mesa en la provincia de Chiriquí, pues tenga cada vez más fuerza y logremos avanzar. A todos, muchas gracias por apoyarnos y nos despedimos desde David Chiriquí, desde la liga de tenis de mesa de la provincia. Saludos. Unibar. 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 ¡Gracias! 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 ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Ey! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Así es mis socios Seguimos recorriendo Chiriquí En esta ocasión Desde la Liga Provincial De Tenis de Mesa Hemos llegado al final de otro video Espero que les haya gustado Y ya ustedes saben Por ahí ando Así que nos vemos en el próximo video Chao pescado Desde el Gimnasio de la Columbus Nos despedimos y saludamos a toda la gente en el YouTube Que está viendo el video A la hora que logren verlo En el lugar donde quieran verlo Puede ser en China, en Alemania, en Panamá, en Guatemala En El Salvador A todos muchas gracias por apoyarnos Y nos despedimos Desde David Chiriquí Desde David Chiriquí